Soy un hombre trabajador. ¿Y qué más? Este es Juan. Hola, Juan. Él tiene un buen puesto en su empresa, con un buen sueldo en el que es reconocido entre sus colegas de profesión y sus amistades. Juan es un hombre. Un hombre satisfecho, pero... lo que Juan no sabe es que se encuentra dentro de la caja de la masculinidad. Y que estar dentro de ella no es tan beneficioso como puede llegar a pensar. Desde dentro de la caja, a Juan nunca le ha preocupado saber qué ocurre fuera. Pero tampoco le importa. Se siente cómodo mientras disfruta al máximo de su tiempo y privilegios. Sin embargo, ahí dentro las cosas no funcionan todo lo bien que le prometieron. Juan desconoce que estar dentro de la caja siempre implica costes. No cuidar a los demás conlleva un pago emocional. Y practicar conductas de riesgo derivará irremediablemente en daños en su salud y la de su familia. Así, Juan descubre al fin que estando dentro de la caja le será imposible estar en un mundo justo e igualitario. En un mundo en que realmente merezca la pena vivir. ¿Y tú? ¿Quieres ver lo que hay fuera? Saliendo de la caja de la masculinidad. Saliendo de la caja. Saliendo de la caja. Saliendo de la caja. Gracias.